¡Ah! 20, 25, acusa acaso el reloj. Y bueno, quiero decirle a los amigos que nos están escuchando que este programa sale en vivo todos los viernes de 20 a 22, horario argentino, acá por la radio E-Digital. Y bueno, entonces como tantas otras historias que tiene este programa, que comparte historias de viajes y viajeros, nosotros vamos a ver si podemos comunicarnos con los amigos de El Grillo Viajero, cuando me diga el operador, y ya están conectados, entonces los presentamos de esta manera. Y subimos a la Mountain Bike. A los chicos de El Grillo Viajero, ¿estará del otro lado acaso Jorge? ¿estará Irene? ¡Muy buenas noches! ¡Ay, cómo me gusta esa tonadita! Muy buenas noches chicos, felices de lograr la comunicación, temíamos porque sabemos que es tarde ahora para ustedes. Una de 27 registra acaso este programa en la producción que Irene y Jorge son una joven pareja de El Escorial de Madrid que se dedica a viajar por el mundo y contar sus viajes a través de internet. Y bueno, el blog que nosotros le conocemos es elgrilloviajero.com hay un canal también de YouTube para ver algunos videos que fueron haciendo y yo les agrego algo más, también hay otro proyecto ahí dando vuelta que es el Grillo Amarillo que devino en Grillo Viajero o al revés, ustedes me contarán. Sí, bueno, sí, empezamos con El Grillo Amarillo, que es una revista que, bueno, llevaba un poco todo lo que estudió, siendo este tipo de música, literatura, un montón de cosas, y una de las secciones que teníamos en la herida, ¿eh? Y como que se va a ir muy bien, nos gusta mucho viajar, pues decidimos hacer un grupo aparte para que hagan que, efectivamente, a tomar los viajes. Bueno, y así, entonces, fue tomando forma este Grillo Viajero que va teniendo entradas, que va teniendo gente que los visita, en un lado, digamos, donde ustedes preparan sus videos también, hicieron estas entradas, sobre todo por Malasia, ¿no? Es donde le dedicaron más tiempo ahí a la edición de unos videos. Contame ese viaje. Nosotros empezamos a viajar casi desde que empezamos a salir, pero es verdad que Malasia fue el viaje más especial que todo el mundo hace al momento, y la verdad es que lo que acabó fue recorrer el país, y con un mundo, con un mundo, con algo así de hacer los videos, meditarlo, y conseguir hacer buen material para que los viajeros, que se llevan toda la edición, se salieran para ir ahí. A veces uno dice, bueno, Malasia, y pasa inadvertido. Ustedes, yo, por lo que vengo viendo, vamos a decirle a nuestro público, cuando dicen que son jóvenes viajeros, son jóvenes de verdad, se conocieron chiquitos y aún todavía son jóvenes. ¿Cuál es su edad? Están ahí, pasando los 20 y cuánto, 23, 24, ¿qué acusa la banda? Bueno, empezamos a salir cuando yo tenía 18, porque yo tenía 23, y ahora ya llevamos 6 años juntos, pues yo tengo 4, y él tiene 28. Está bien, seguimos ahí en el Club de los 20, son jóvenes postas. Yo cuando los vi dije, che, son jóvenes de verdad. Leímos ustedes, bueno, esta presentación que hace que viajan desde siempre casi, ¿no? Tenían en su otra vida, también les gustaba viajar, incluso desde chiquitos. ¿Recuerdan algún viaje, Irene? ¿Vos tenés algún viaje que te haya marcado? Sí, sí, yo tengo varios, desde el instituto ya hice varios intercambios de clase, y uno que me marcó muchísimo fue un día que me llamamos acá, que estuvimos en el que estuvimos un par de meses viviendo allí, en Montreal, y estuve con una familia de allí, estuve yendo al Instituto de Montreal, y para mí fue una experiencia, un par de meses viviendo desde todos los 15 años, aprendí muchas cosas y descubrí que mi pasión era la vida. Bueno, hablás de Canadá, claramente te marcó la vida, estamos hablando con 15 años, y acá la recopilación de información de esta computadora se verá todo. ¿Tuviste experiencias de intercambio también en Francia y en Dinamarca? Sí, sí, desde el futuro de la ESO, te fui a Francia, a Montpellier, y todo lo que está en el tour, y lo pasamos fenomenal, fue un viaje de autobús de 12 horas, te vivimos también en casa de un compañero del instituto al que íbamos ahí, luego él estaba en nuestra casa, y eso lo recibimos durante varios años, yo fui a Dinamarca, y ese día se fue impresionante, porque éramos un poco más mayores, fue un primero de bachillerato, y yo pude estar en una recencia de estudiantes allí, y conocer mis culturas, poder estar con la gente autóctona del lugar, y realmente conocer cómo es tu vida, cómo es tu día a día, ver conocer el país a través de ellos, es algo impresionante que me mandó, y de que quisiera seguir viajando. Es común, te lo pregunto acá desde Argentina, ¿es común que se den tantas experiencias así de intercambio, o fue algo que como a vos te gustaba mucho, trataste de buscar este tipo de experiencias? Yo creo que cada vez más es lo más común, que los institutos promuevan este tipo de intercambios, y en España sí que es bastante común encontrar institutos que hacen intercambios por otros países, a lo mejor no tantos como el que hice yo, que la verdad es que fueron bastantes, pero sí que se hace. Claro. Bueno, Jorge, decís que nacés, que creces, perdón, en el Escorial, una bonita localidad al pie de la Serra, ubicanos más o menos, ¿dónde está Escorial? ¿Está en las afueras de Madrid? Sí, está en las afueras de Madrid, a lo de este año, a lo de la montaña, a lo de la montaña, y bueno, es un pueblo muy tranquilo, pero con mucha historia y muy bonito. Y bueno, y por ahí, digamos, tenés también en tu haber, viviste unos meses en Dublín, ahí en Irlanda. ¿Eso abre puertas? ¿Te abrió? ¿A qué te llevó ese viaje? A mí me dejó un poco por aprender inglés, que es una de las cosas que hay en España, muchas veces, cuesta, porque como, gracias a nuestro idioma, y se habla en muchísimos países, pues hacemos tanto la necesidad de hablar inglés, entonces, bueno, el nivel de España-ingles, muchas veces, es un acero más alto, y fue una manera de ir para allá, y una experiencia, desde allí, cuatro meses viviendo, aprendiendo el idioma, mientras estudiaba en la academia, y aprendiendo también mucho de la vida, de los que, es un jovencito, y me de casa, y estar en el país nuevo, a la independencia, y a conocer gente, y, pues, la experiencia queda muy enriquecedora. Bueno, y juntos van viajando, primero, bueno, estaban en esta revista que estaba haciendo, que era Grillo Amarillo, y va derivando en este Grillo Viajero, y, y da, entre otras cosas, acá recorriendo el blog, y demás, se pueden encontrar, quien entre con información, muy detallada, sobre Malasia, pero también, recorren otros lados, recorren África también, contame de África. En África, hablamos de estar hace, un par de meses, y, fuimos a Sudáfrica, y, ha sido uno de los días, impresionantes, que hemos encontrado, en nuestra vida, es un, un país, que recomendamos muchísimo, nos ha encantado, y, tenemos un lugar de miedo, al principio, por hacerlo así, por nuestra cuenta, porque, a ver, porque, y ahí, te recordás, cómo fue, algo muy distinto, te encontraste, en que estabas, en una Sudáfrica, muy occidentalizada, qué, qué sorpresas, para un lado, para el otro, encontraron. Nos llevamos una sorpresa tremenda, porque, realmente, encontramos, muchísima, desigualdad, muchísima, desigualdad, nos encontramos, que, que, aquello que pensábamos, que había tenido, atrás, eso no existir, existe una mayoría, de población, negra, que es pobre, y una minoría, de población, blanca, que es muy, muy rica, y eso se puede ver, nada más, se lleva al país, pero, por otra parte, también, nos encontramos, un país, que tiene, una riqueza, de biodiversidad, de paisajes, de ecosistemas, y de recursos, que ofrecer, que es, impresionante, no hubo ningún sitio, que no nos llamara la atención, por algo, no nos ayudemos nunca, es más, quisimos hacer, demasiadas cosas, quizás, nos viene un poco, Irene, disculpa que te interrumpa, me está causando, ya interés, decime, algunas cosas, que se puedan hacer, en Sudáfrica, bueno, bueno, se pueden hacer, miles, yo recomiendo, muchísimo, ir al parque, que es el parque, más famoso, del país, y uno de los más, famosos, del continente, donde se pueden ver, los big pies, pero además, de los big pies, que son los, cinco animales, más peligrosos, de África, otros muchísimos, animales, los paisajes, son impresionantes, nosotros, esto vemos, en la parte pública, del Kruger, que se puede recorrer, muy fácilmente, con los coches, al muy camping, muy low cost, y también, estamos en la parte privada, en la reserva, que se llama Capama, que fue todo lucho, y también, la gente nos gusta muchísimo, y se hace difícil, la vida del viajero, que se desprende, de la empresa de viajes, así como hicieron ustedes, que fueron por su cuenta, con el carro, ¿se hace complicado? No, para nosotros, la verdad es que siempre, es una aventura, nos gusta hacerlo, en nuestro ritmo, y lo disfrutamos un montón, siempre nos gusta, también nos gustan mucho, los viajes, que luego, las cosas no siempre, salen como tu pieza, si hay que provisar, pero, pues, desde aquí en Sudáfrica, desde aquí en Zafari, pues, ida un estuario en el Pótamo, pudimos hacer el martes con pocas, se puede hacer avistamiento de ballenas, tú te hay con los tíbulos blancos, y, y salimos dando aquí, a ver si pueden hacerlo, con nuestra fuente, y simplemente, a veces, contratado la actividad, con una agencia particular, pues, creo que, son todos, salen mucho más económicos, mirá, y acá me voy a meter, porque ya que estamos hablando, del parque Kruger, este, digamos, estamos pensando, ya en, perdón, ya estoy con ustedes, desde acá, estamos movilizando el estudio, bueno, te decía, estamos hablando del parque Kruger, contame un poco, la gente nos está escuchando, qué es, de qué se trata, cómo recomiendan recorrerlo, si es con su auto, si es en un tour, cuál fue su experiencia, nosotros, recomendamos, dependiendo del presupuesto, hacer una cosa, porque, en el parque Kruger, lo que es realmente, el parque, el parque ubicado, que puedes recorrer, con tu coche, que tiene, las carreteras, espaldadas, que realmente, los animales, se ven, estupendamente, nosotros mismos, pues, los mismos animales, o más, que la reserva privada, es que pues, las de esta es la que no es tan bonito, pero recorrer con una cosa, es súper fácil, nosotros recomendamos, estar unos, cuantos días, si realmente queremos ser, todos los animales, los campos que hay ahí, son muy bonitos, tener unos bungalows, que están en terminal, y a un precio, muy asequible, y si lo que realmente nos gusta, es ver los animales, esa es la mejor manera, si además, quieres tener una experiencia, mucho más completa, más, luposa, que sea como, una estrecha de, todo incluido, que tengas que escapar, pero también, uno que precioso, que te atiendan, especialmente, que sea todo mucho más cuidado, y más bonito, pues entonces, lo que recomendamos, será una reserva privada, porque los animales, también se ven muy bien, el paisaje, es más bonito, porque está más cuidado, no, ya por cada vez, de las pantallas, sino por caminos, de tierra, y, y por supuesto, pues los hoteles, son mucho más lujosos, está todo cuidado, mucho más al detalle, y, pues ya depende, de, de lo que se quiera, pero, es lo maravilloso de este lugar, que se puede hacer, tanto, súper lujos, como, súper lujo, y de las dos formas, vas a conseguir ver, un montón de animales, y disfrutar muchísimo, la experiencia. Por lo que, les chusmé, en su blog, y en sus entradas, está la posibilidad, de ir, y acampar, con, con su carpa, con su tienda de campaña, te la pueden alquilar ellos, o parar un bungalow, estamos hablando, precios que van, entre los 22 euros, y los 65 euros, por noche, ¿no? Para la pareja. Y, Sí, aproximadamente, es algo así, cuando no tiene una campaña, tiene nada de lo más alto, y eso es las opciones, a nosotros nos habría gustado mucho, pero, bueno, estamos en una tienda de campaña, es una tienda para los viajes, pero para la región, en esta ciudad de Africa, pues, está un poco más utilizado. No, y aparte, escuchame, estás a la noche, y escuchás un rugido, por ahí a lo lejos, y estás en la carpa, y te volvés loco, porque decías, acá me agarran 25 hienas, y me hacen salchicha, en 15 minutos. Podría ser, normalmente los campings, no solamente a los animales, es fácil que haya, por algún entílope, mono, o algo así, así que te puedes encontrar, y de hecho, los mamás son bastante agresivos, sobre todo, en el tema de la comida, los babuinos, y esto, que tenemos un poco de cuidado, pero bueno, al final, todo es una experiencia, y, yo creo que impone más, desde casa, que luego, cuando estás allí, te das cuenta, de que los animales, normalmente, no tienen ningún interés, en otra cartera, siempre se habla, de estos, de estos paseos, de estos tours, de hacerlo, en algún horario recomendado, ustedes, ¿cuál creen, que puede llegar a ser, mejor, y por qué motivos? Realmente, estas cosas, de los safaris, se suelan hacer siempre, en dos horarios, una es el amanecer, y otra es el altamente, entonces, ambos son muy recomendables, porque, todas las cosas, se maniva actividad, de los animales, ten en cuenta, que, este es un clima, bastante caluroso, y en las horas, de las décadas del día, hace más calor, entonces, los animales, tienen que estar viviendo, en alguna sombra, y, cuando más se mueven, cuando lazan, cuando se desplazan, por la noche, particularmente, la bolsa, y no sufrir, es un difícil, de hecho, de animales, para evitar, como que hay luz, que, también, el agua, interna, de animales, a los animales, que se desplazan, de las décadas, porque, desde la luz, desde el pasiego, se evita, la alumbra, de los animales, con lo cual, las mejores horas, pues, cuando el sol sale, o cuando el sol se pone, que ya hay un poquito de luz, y, y puedes ver más cosas. Hace un rato, decían que, habían llegado de Asia. Ah, lo dejamos sin dormir, entonces, van a aprovechar, ¿para dónde se van? se corre la bola que hay mucha fiesta en Ibiza ¿cómo se lleva ahí el grillo viajero y la noche de Ibiza? disfrutamos como venganos ahí y vamos por la mañana a la pista, de escala disfrutamos el día y luego por la noche por supuesto de los niños viajeros va a conocer a los mejores fiestas de Ibiza y nos vamos a aprender mucho más claro, bueno, sí, sí, la verdad que acá la mesa de BDM envidia casi el destino que van y la edad que tienen y además de eso le vamos a agregar también que bueno, ustedes digo recorrieron varios lugares, están viajando desde que son muy chicos ¿tienen lugares del mundo? ¿cada uno de ustedes? ¿que les gustaría, que son como sus preferidos para recomendar o para o por lo menos al menos ustedes con sus vivencias y lo que les pasa con esos lugares? no sé, me parece como muy difícil es que cada lugar es tan distinto y es tan mejor por lo menos que es un problema más de complicado así que uno pues todo es lo que es como el de Maracía cada vez que se va a explicar la oportunidad de estudiar muy difícil pero es que luego aquí en Europa tenemos la pregunta de que muy cerquita de España tenemos un montón de países que son así que sí que es y no sé porque nos ha encantado disfrutarlo así que es muy difícil de contar uno y por lo menos aquí de que me está y de que bueno yo creo que también hemos ido a visitar todo nuestro país según nuestro presupuesto y nuestra edad entonces cada momento de nuestra vida hemos tenido un sitio más favorito o que que va a ganar con nosotros y a mí me encanta recomendar lugares de los viajeros que quieren conocer el mundo pero eso creo que depende mucho de qué están buscando de para qué viajan de cuál es su presupuesto nosotros morimos de ganas por ir a a Sudamérica que es un viaje que tenemos muy pendiente y es que seguro que cuando lo hagas ha convertido en los lugares favoritos para recomendar pero pero eso no sé dependiendo del momento de la vida en el que se está de cuánto años se quiere gastar de cuánta distancia se quiere recorrer del tiempo pues recomendaría una institución o otra casi todos los lugares que han estado en alguna forma casi ya cerrando y no quería perder la oportunidad recorrieron Malasia en Malasia vi que estuvieron ahí buscando no sé por momentos se buscan algunos contactos no sé cómo se van manejando el inglés muchas veces nos saca del apuro pero qué pasa cuando estás en un lugar como Malasia que por ahí no encontrás a alguien que también te hable en inglés cómo manejaron esas cosas o cómo las resuelven bueno Malasia realmente no es un sitio problemático con el inglés porque es uno de los idiomas que hay utilizado y no puede realmente ser un problema y cuando encuentro a alguien que había un mal inglés o con el que no te entiendes todos somos seres humanos la seña la seña Sí, sí, sí en Sofía en Bulgaria estuvimos este año ahí que nos ha clavado solamente una relación de rengés o un muy poquito y por algunas personas nos tocó usar el grupo del traductor y lo pasamos un poco mal porque la comunicación era difícil pero al final entre entre estrellas carabanas indicaciones con el dedo y en Google el traductor pues acabas entendiendo Sí, a veces realmente nos pasaba que no te entiendes o sea que me acuerdo que dejamos el suerte en un parque y yo sabía que podía aparecer o no en donde yo estaba allí y me decía cosas raras que no entendíamos y era como bueno me dice damos las llaves que no se miren y bueno todos salen pero a veces que realmente fue un poco de suerte también Irene Jorge Maxi Carlita Franco acá desde Argentina viajeros del mundo le mandamos un saludo les agradecemos este rato que compartieron con nosotros y claramente están acá invitados para cuando vengan si hacen el viaje por Sudamérica y vienen a Buenos Aires los esperamos los esperamos por casa los esperamos por la radio entonces a seguir por las redes sociales por qué lugar los pueden buscar bueno tenemos nuestro autor en Instagram tenemos la cuenta de Instagram que es el video viajero y luego el canal de Youtube que me llamo el video de Youtube de África justo esta semana hemos sacado porque bueno estamos normalmente series con varios capítulos y bueno si te gusta los viajes y eso siempre son entretenidos pero sobre todo es de la serie del destino pues acordamos mucha información para dar consejos y eso entonces bueno ahora están saliendo los videos así que si te gustan en Youtube también el canal es el Grillo Amarillo en este caso y luego el blog pues bueno amigos acaba de pasar Jorge Irene del Grillo Viajero por los micrófonos de Viajeros del Mundo otra historia más de viajes y viajeros en BDM